Andes Un escenario de destrucción se observó en el puerto pesquero de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena a consecuencia del fuerte oleaje derivado del tsunami que se registró en Japón el viernes pasado. Este oleaje golpeó fuertemente a este sector y fue golpeado en forma directa por las olas. Es así que alrededor de unas 500 o 600 embarcaciones que estaban aquí, todas golpearon entre sí y se fueron contra las rocas. Una evaluación preliminar da cuenta de pérdidas millonarias. Las artes de pesca han desaparecido que son los tipos de mallas que ustedes ven ahí, los espineles también y los motores fuera de borda. ¿En abril se estima ya o hay una preliminar de cuántas lanchas? Sí, nosotros hasta lo que estamos anotando, estamos viendo ya que pasa sobre un millón más de 600 mil dólares. ¿Y cuántas lanchas? En las lanchas estamos hablando de unas 60, 80 embarcaciones totalmente destruidas, sin considerar las lanchas que están golpeadas, que todavía no sabemos, pero yo un poco estoy sacando las notas que estamos sacando los reportes. El particular fue informado al presidente Rafael Correa, quien instruyó se levante un registro de las pérdidas para a través de un proyecto especial restituir las embarcaciones destruidas. Estamos haciendo un inventario catastral ahí, con la cooperativa pesquera artesanal de Santa Rosa, con la FENACOPEN, con la Secretaría Nacional de Riego, para inmediatamente evaluar todos los daños de nuestros hermanos pescadores y llegar al señor presidente de la República de Ecuador para que, como él tiene un corazón humanitario y solidario como siempre con todos los hermanos del país, yo estoy seguro que nuestros hermanos pescadores van a ayudar. El impacto de la ola destruyó también el muelle de la Escuela Superior Naval en Salinas y los atracaderos del Yach Club. Yach Club de Salinas, que también recibió en forma directa el golpe de las olas, sus atracaderos fueron afectados, 30 a 50 embarcaciones estuvieron al garete, creo que dos o tres se hundieron. Con cámaras de Edgar Domínguez y Micaela Ayala, Andrés Reliche, Agencia de Noticias Andes.